Es factible, pero más allá que de eso, creo que lo importante es que está muy desigualmente distribuido y que, sobre todo, todo el esquema de financiamiento, de asistencia técnica, de investigación que fue eliminado, desbaratado en la década de los 80, durante todo el ajuste estructural, se tiene que reconstruir. Sí existe, pero tenemos esta combinación de las fundaciones privadas y del apoyo también de centros de investigación, pero hay algo que me ha llamado poderosamente la atención, colegas, ex-colegas de Chapingo, de colegios posgraduados, que pueden y han hecho investigación más vinculada con lo que son las semillas de maíz, de la resistencia, más sobre semillas mejoradas, más adaptadas a la localidad, que reconocen ampliamente que no se está respondiendo a la demanda diferenciada de necesidades en el campo. O sea, hay experiencias muy exitosas de producción en ladera, en montaña, en diferentes países, que ha resultado en una recuperación ambiental, en una recuperación, reducción del riesgo ante las adversidades climatológicas, una perseverancia en la producción de semilla local, que además ha permitido dedicarse a otras actividades vinculadas también con lo que es el manejo de la casa en términos de cómo se cocina, cómo se vive, cómo se sobrevive en un espacio bastante limitado en cuanto a la manera de cocinar, el humo, etcétera. O sea, una gran cantidad de acompañamiento que se puede dar en el que desafortunadamente no está por ahora. Entonces, cuando hablamos de cuáles son los objetivos de una política alimentaria, ahí estamos, como sintetizarlo en una presentación de media hora, es un poco complejo, puesto que estamos hablando del sistema alimentario en su conjunto. Y ahí retomo que vamos desde la producción de los insumos, qué insumos usamos, la producción en sí, los sistemas de comercialización, la industria, la agroindustria, como bien hacía notar Ramón Carlos Torres, para llegar al consumo. Entonces, aquí en este caso es empezar por el consumo. Y ese era un tema que nos hubiera gustado mucho discutir con Casio, puesto que el sistema alimentario mexicano con eso empezó, el consumo y la encuesta de nutrición que existía en ese momento, y del cual partir efectivamente de una canasta básica alimentaria que correspondía a lo que eran los hábitos y las costumbres alimentarias. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos por su asistencia. Y yo le agradezco a los organizadores que me han invitado. Siempre en la universidad podemos seguir aprendiendo. Gracias. 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 Gracias.